Kerm Bursin eres un gran actor, y guionista felicidades eres un mito te deseamos mucha felicidad, y serenidad y paz te deseamos mucha suerte en tu trabajo como actor, y guionista te deseamos mucha felicidad, y serenidad y paz tus fans italianos en milán, y monza maravillosa pareja del mundo ande kerem. Mejor actor modelo. Perfecto para siempre. Sé feliz. Espero que su historia sea cierta porque después de ver la historia me encarine tanto con ellos, y los veo tan bien y hermosos juntos que si no fuera cierto me entristecería. Están juntos y siempre estarán juntos tanto si les guata como si no a ellos lo que penséis les da exactamente igual ellos se quieren, y punto que ya está bien de echarles mierda encima que son dos personas que lo único que han hecho ha sido un trabajo, y muy bien hecho y muy bonito que yo no me canso de ver todos los días pero claro la envidia es superior a esta gentuza pero yo espero que algún día lo paguen claro todo lo que le están haciendo a esta linda pareja al dios que está ahí arriba os lo hará pagar porque dios no se queda con nada de nadie, y a mi me da esas con no se puede ser tan malas personas, y dejarlos ya que sean felices esto para ande, y creen fue muy lindo ver lo mucho que quieren, y ande se fueron juntos extraño mucho a esta maravillosa pareja porque al no verlos mas juntos, y leer cosas negativas de ellos no se que paso pero parece que muchos estarán celosos, y envidiosos de ellos han tenido hacia ellos porque ademas de ser hermosos tienen una luz particular que brilla como las estrellas. De verdad espero que vuelvan a brillar su luz de nuevo dejando las maldades ajenas haciendo reír las tripas. Desearles una hermosa y extraordinaria reconciliacion seria genial porque los quiero demasiado y seré muy feliz por ellos. Kern Bursin eres un gran actor, y guionista felicitaciones eres genial y muy bueno, y eres muy amable y humilde, y sensible te deseamos mucha felicidad, y serenidad y paz te queremos mucho tus fans italianos en Milán, y Monza y me vean de gente para España España déjalo quieren esta demasiado ocupado aunque sea un mujeriego no creo que le den las horas preciosa bellisima tu encontraras un español que te dedique mas horas porque la peruana a su hijo bueno a lo mejor vienen los padres para echarle una mano un honda a Cetomeo pobre tu gente a hacer el camino de Santiago aunque no seas muy religiosa muchos besos. La mentira es que se pelearon por una serie inexistente. Disney no esta filmando nada todavia, ni siquiera se ha firmado el contrato. La propia Ande dijo recientemente que todavia esta en proceso de negociacion. La propia Ande dijo todo el tiempo, incluso cuando se filmo la primera temporada de PVMD, que ahora es una carrera y luego una familia. Ambos trabajan, cada uno tiene su proyecto y no uno. Tienen que caminar juntos todo el tiempo como un romano y un Corsakov. Su vida, vivir como ellos quieren. Y las citas no significan vivir juntos y tener un hogar conjunto. Tenemos que dejar sus vidas personales en paz. Si hay que regañar a alguien, son los medios de comunicacion, escribieron groserias desde el primer dia, atribuiendoles novelas aun inexistentes, mentiras y calumnias. Ganan dinero con mentiras. Asi que deben ser regañados, aquellos que escriben especulaciones y difunden chismes. Si Bursin hubiera hecho un nuevo amor, Ande habria escrito hace mucho tiempo que se separaron como amigos y que no interferirian en su vida personal. No suscrito, suscrito no significa nada. No fue necesario desde el primer dia escribir que esto es un movimiento de relaciones publicas y que no hay amor. Esté de su lado, deje de regañarlos y protejalos de los medios malvados. Me encantaria y me harian. Creo que a todos barras muy felices que de verdad algun dia nos dieran esa gran. Noticia de que estuviesen juntos, pienso que estas dos personas tienen muchas cosas en comun. Uno puede ser mas travieso el otro mas tranquilo, pero eso no. Quiere decir que se entienden a la perfeccion. Se amen y que cada uno sepa respetarse sus trabajos y entender como. Como funciona y sobre todo el respeto la confianza que creo que es. Fundamental, y los espacios que cada cual lo. Necesitan con un gran amor se consigue. Es que no veo a Ande. Con otra persona. Al igual no veo a Kerem. Con otra persona. O sera que para mi es. Mi pareja ideal. Los respeto mucho. Son dos seres maravillosos ante. Todo su humanidad que los aplaudo a los dos. Kerem tiene un gran lobby y finanzas detras de el. La verdad y la informacion escandalosa se borran de inmediato. Debe mantener la imagen de un abogado defensor honesto. Kerem se divierte con una actriz peruana en Madrid. Ha comenzado un gran amor. Pronto se iran a residencia en Perú. Alli le derramara en los oidos que tipo de defensor de la mujer es. Si yo soy liberacion el de que es ligero de mujer y ego se el que queremos ser un buen actor no puede ser tan ligero yo no le busque la peruana y ya creo que el es asi ligerito bueno llena el paquete completo niño incluido hizo bien la mas bella yo creo que no es la primera necesidad que se la hace una mujer tan bella como a ella no le seria facil guapisima por fuera y por dentro en esta vida tienes lo que buscas Kerem quieres ser conocido por mujer y ego. No se como funciona vuestra vida privada. Solo me importa la gran actuacion del amor esta en el aire. Y espero otra excelente actuacion de vuestro trabajo juntos o por separado. A la señora Ande la he seguido en otras telenovelas y con otros actores. Me encanta. Yo soy de las que no dudan que estan juntos. A el cada vez que le mencionan algo sobre Ande se le pone carita de enamorado. Y no lo puede disimular. Miro varias veces al lado. He leido que se compraron.una casa en Bodrum donde se escapan sus fines de semana libres. Puede que estuvieran ahi de ahi la broma de su amigo que pienso no se la hubiera gastado si estuvieran separados hechos polvo. Casi que ya son demasiadas pistas que dan para que sigamos pensando que su inmenso amor no se acabo y que lo quieren vivir como cualquier pareja. Realmente no creo que ande fuera a la reunion despues de que salio toda esta noticia de que Kerem se enamor de una chica española existio pero lamentablemente la vida se cambia facilmente con tanta superficialidad como si nada hubiera pasado por no pensar en el dolor. Eso se crea en la persona que te dejo. Ande te deseo lo mejor para tu carrera porque ademas de ser hermosa eres muy buena felicito. Kerem no se enamor de ninguna chica española no.Estuvo aqui en España con Antonio Banderas por trabajo y entre muchisimas personas que le presentaron esta un asigno de interrogacion abierta actriz? Peruana y los medios sacaron posible romance y de eso nada de nada desmentido total por ambas partes.Un saludo La conversacion encubierta de Kerem ya es clara para los fanaticos. Segun la prensa española, se caso en silencio con Estefanie. Felicitaciones, los dos lobos se conocieron. Ande es un cordero por naturaleza y es facil deshacerse de el. Estefanie es rica y tiene una familia fuerte. Kerem sera traguado si no actua inteligentemente. Kerem no pueda emitir la verdad en este momento, porque sera descifrado como un traidor. Para una carrera futura, debe permanecer como un activista honesto de derechos humanos. El mismo Kerem afirmo que Ande era una chica muy modesta, y ahora se ha convertido en el motivo de la separacion? Verguenza para todos, Aloysse Aloysse, estoy muy conmovida, emocionada, y tal vez puedas identificar la razon. De hecho, soy una persona muy escetica sobre los movimientos y discursos que vienen a exponer a los famosos, ya sea por ellos y sus agentes y barra o plataformas barra empresas que los contratan. Pero depende de nosotros, fanaticos, nunca perder el sentido comun en el matrimonio? Que hacernos con nuestros idolos si en un matrimonio la base mas grande se llama respeto y confianza, despues de todo, a pesar del talento artistico y creativo, los artistas se convirtieron en celebridades. Por cuenta de sus fans. Por eso es tan acertado cuando Kerem dice que. No son fans sino mis amigos. Puede que Ande y Kerem se hayan sorprendido ante tal exito y glamour, pero no sin preparacion. Son muy centrados, equilibrados. Sorprendentemente, me encanta ver a Ande combinar chancletas con calcetines y pantalones cortos holgados sin maquillaje y a que ven con sus chaquetas de mezclilla y a ambos sin desahirar sus sudaderas con capucha. Estas peculiaridades no son escenas de peliculas, ni sesiones de fotos, ni presentacion para recibir un premio, sino que son lo que son en el dia a dia. Es la expresion mas genuina de tu verdadera esencia. Fueyes lo que tanto en sus vidas, actitudes y demostracion de sentimientos los une y los identifica con su publico. Los amamos no porque esten en la agenda, sino porque estan en la agenda y son amados por lo que realmente son. Rompieron todo el cliché y estereotipo de las parejas de fantasia creadas en otras series, turcas o no, por ser verdad y no un engaño. He consultado muchas fuentes y analizado muchas de las lineas y el comportamiento de Anker y otros artistas vinculados a Disney Plus. Estemos atentos porque el proximo verano turco nos traera muchas sorpresas y giros inesperados, solo una intuicion de lo que ya he investigado. Si nos desenfocamos de Anker y observamos lo que sucede a su alrededor, podemos predecirlo. Actores como Kahn Yaman, Demet, Burak, Bursin, Hande, Kaan, entre otros, se encuentran en un frenetico movimiento y compromiso profesional. Actividades que van desde el fitness hasta la configuracion de su vida personal, muchos viajes, sus historias tienen mensajes barra signos ocultos. En fin, nada es casualidad, creame. Ja 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 pero bueno, esperemos, divirtamonos, fanaticemos y animemos a todos ellos. Turquia y sus artistas están siendo enfocados por la plataforma cinematografica mas grande del mundo, que es Disney Plus.